Ocho de la mañana, 35 minutos, continuamos en ampliación de noticias, ahora sí nos metemos de lleno a la información. La jornada de ayer en el Congreso de la República, a ver, nos ha dejado tres titulares. Primero, que no hubo consenso para elegir al defensor del pueblo. Segundo, que no se logró concretar esta moción de censura contra la congresista Digna Calle. Y tercero, que el Congreso no le dio permiso al presidente Castillo para que viaje a Europa, en un periplo en el que inclusive tenía una invitación del Papa Francisco. Y alineado con eso, Mabel, porque me parece que va a un PAC, también se aprobó ayer la moción de interpelación para el canciller César Landa, justo en medio de la 52 Asamblea General de la OEA. Y cuando él tenía casi en simultáneo con esta reunión con el secretario de Estado en Palacio de Gobierno. Es decir, lo que se aprobó en el Congreso, en política exterior, termina de alguna manera descolocando al Ejecutivo en el contexto de esta Asamblea. Para hablar de esos temas, estamos ya con el congresista no agrupado, Carlos Anderson. Congresista, ¿cómo está? Ante todo, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pero ante todo, feliz aniversario a RPP, una casa que yo siento mía, porque he tenido la oportunidad de aquí hablar de economía durante un buen tiempo y hacer un programa que se me ha quedado grabado en el corazón, llamado Nuestra Tierra, que me permitió volver a conocer el Perú. Muchísimas gracias por sus saludos, pero vamos al tema político, porque usted votó en contra de que el presidente de la República vaya al Vaticano a visitar a reunirse con el Papa Francisco. ¿Por qué el sentido de su voto? ¿Por qué no permitir que el presidente viaje y cumpla sus labores de jefe de Estado en este tipo de reuniones? Por un par de razones, mira. Primero porque efectivamente el presidente representa a la nación, él dirige la política exterior sin ninguna duda, la dirige sin ninguna guía para comenzar y los espectáculos los hemos visto, digamos, en cada uno de los viajes. Cada viaje del presidente es más o menos esperar a ver qué metida de pata va a haber, para comenzar, porque se nota que no escucha a sus ministros de reglas exteriores o simplemente decide ignorarlos, pero digamos que no es una buena representación del Estado peruano. Pero la gente votó por él, sabiendo cómo era, y el presidente dirige la política exterior. Entonces, algunos consideran que esta negativa del Congreso está realmente restringiendo sus funciones como presidente. Pues para nada, porque es facultad del Congreso de la República aprobar o no los viajes del presidente. Y además también, aquí hay un segundo elemento que parece importante que lo haga, para recordarle al presidente que él no es rey. El presidente está convencido que es rey, porque de otra manera no haría cosas como, a ver, ese policía no me gusta, ese policía me lo sacan como sea. Esa visión que él tiene de sus poderes lo traslada a todo ámbito de cosas. Entonces, es bueno que de vez en cuando entienda que el poder presidencial también tiene sus límites. Pero ustedes están buscando darle una lección a Pedro Castillo. Pedro Castillo resulta ser el presidente de la República. O sea, independientemente de quién ocupe, es el presidente de la República quien se encarga de la política exterior del país. Y esta lección que ustedes le están dando podría afectar precisamente estas reuniones, estas relaciones bilaterales que se iban a mantener en Bélgica y en el Vaticano. Podrían. Yo no creo, sinceramente, que van a afectar absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no cree? No, porque la política exterior de alguna forma tiene su propio ritmo, tiene todo un cuerpo diplomático, tiene políticas establecidas, largas. Más bien, las innovaciones del presidente no han sido muy claras. Claro, pero ¿por qué no permitirle que viaje a la ONU, otra reunión importante, la Asamblea General, y no permitirle que viaje al Vaticano? No sé, yo voté en contra también de ese viaje. Así que mi posición en ese sentido es muy clara. El presidente, mientras tenga siete carpetas fiscales que lo acusan con muchísimos niveles de evidencias, creo que no es un buen representante del Estado. Pero no le da argumentos nuevamente al presidente de la República para decir, miren nuevamente, este Congreso no me deja viajar, no me deja trabajar, me censura a ministros de Estado. Yo haría muchísimo por el país, ya seremos un país rico. Así seguro. No me dejan. Sí, no, pobrecito, no lo dejan. No, mira, lo que tendría que hacer es empezar a gobernar, y no lo hace, porque está más metido en sus temas, justamente en esas carpetas, está metido en todo este ejercicio diario de victimización. No importa lo que hubiéramos hecho, siempre va a encontrar una razón para victimizarse, es el estilo presidencial, así que ahí no hay mucho que hacer. Ahora, pero es justificable, ya yendo a otro punto relacionado, es justificable interpelar al canciller César Landa, él ya fue a dar declaraciones a la Comisión de Relaciones Exteriores sobre el discurso del presidente en la ONU, ¿qué más se le va a pedir a Landa en esta interpelación? Y además, el contexto, en medio de una reunión importante, como es la Asamblea General de la OEA. Bueno, mira, yo creo que lo del contexto, siempre va a haber un contexto particular. No es cualquier contexto, usted lo sabe. Mira, las reuniones anuales de la Organización de Estados Americanos es casi de rutina, o sea, no es la gran reunión, tampoco exageremos, todos los años es lo mismo. Y además también tú tienes un contexto adicional, en el que tú tienes a un secretario general de la OEA, que se ha convertido en el escudero del presidente. Viene todos los días dando declaraciones que no le corresponden por su papel de secretario general de un organismo internacional, pero él ha tomado estar siempre muy presto a venir corriendo a salvar al presidente de diferentes situaciones. ¿Y cuál sería el motivo del señor Almagro para ser escudero del presidente cuando él representa a más de 30 naciones? Habría que preguntárselo a él, ¿no? Se está tomando atribuciones que no tiene, se está inmiscuyendo en política interna de un Estado miembro. No le corresponde. ¿Cómo es que se inmiscuye? Se inmiscuye cuando da opiniones que están dirigidas específicamente a fortalecer el papel del presidente. Como cuando ha dicho que felicita su gestión en el enfrentamiento a la crisis agraria. Por supuesto. Por ejemplo, a ver, sinceramente, tenemos una crisis agraria por la inoperancia del gobierno. O sea, no tenemos una crisis agraria, es al revés, ¿no? Tenemos un país que tiene de por sí inseguridad alimentaria. Se pasaron todo un año tratando de comprar URI, algo que el sector privado lo hace sin ningún problema. Fracasaron tres veces evidenciando toda la corrupción, ¿no? Ha propalado la idea de que tenemos que volver al siglo XIX con el guano de las islas y cosas por el estilo. Ha hablado de una revolución, de una segunda reforma agraria que no es más que un papel con ideas vagas. Así que, ¿cuál manejo, no? Sin embargo, congresista, claro, se aprueba esta moción de interpelación. El ministro va a ir en medio del contexto de la Asamblea General. Pero lo que vemos en los últimos meses en el Congreso es mucho ruido y, en realidad, pocas acciones. Porque uno se pregunta ya, ¿en qué va a terminar eso? ¿Va a terminar en censura como ocurrió con el ministro Willy Huerta, que probablemente tenía muchísimos más cuestionamientos que Landa? No lo sé, pero llamarlo a que aclare algunas cosas no me parece mal. Es parte de nuestras funciones como Congreso. Bien, el caso Digna Calle. Ayer, la moción de censura contra la segunda vicepresidenta del Congreso fue rechazada. Efectivamente. ¿Cuáles fueron las consideraciones de su votación? Ahora, el contexto es que supuestamente el ministro del Interior habría ido a la casa de Digna Calle para tener una conversación privada en un contexto en donde no se sabe si antes o después era la votación por la censura del ministro. No se sabe, no. Sí se sabe. Fue el 30 de septiembre. Fue después. Fue después. Fue tres días después. Así que... Ok. Pero ella dice que era el asesor del Ministerio del Interior que se reunía con su esposo, que es parte del CEN de Podemos. No, pero efectivamente, perdón, Mabel, efectivamente el ministro sí llega a la casa de Digna Calle. El asesor, entiendo que hay una reunión previa, pero el que llega a la casa es el ministro. Claro, ella dice que se reunió con el esposo. Bueno, pues la verdad es esa, ¿no? El esposo es miembro del CEN del Partido Podemos, ¿no? Como bien lo dijo ella ayer, aparentemente a su casa llegan muchos políticos, incluido el propio José Williams, presidente del Congreso y otros más, ¿no? A mí nunca me han invitado, no tengo ni idea de dónde vive, no tengo ni idea de dónde vive ninguno de los miembros de Podemos. Así que no sé qué tan linda es su casa o no. Yo la verdad te digo, voté en contra justamente porque si hubiera sido antes, claro, de inmediato yo digo, mira, no hay explicación posible, es total absolutamente mal, porque se presta todo tipo de especulación, pero tres días después... Podemos había votado en abstención. Sí, claro. Yo voté a favor, ¿no? Así que, qué bueno. O sea, sigamos entonces, no hay reconsideración para la votación. La pusieron ayer mismo y fue peor. Ajá. Bueno, ya, entonces capítulo cerrado. Ese capítulo, por lo menos, está cerrado. ¿Le satisface las explicaciones de Digna Calla? A mí sí, por eso es que voté en contra, ¿no? Yo siempre voto de acuerdo a mi conciencia. Muy bien. Esa es una ventaja que tengo porque no tengo ni posición ideológica, ni tampoco tengo enemigos, ni nada por el estilo. Simplemente veo el hecho, ¿no? El hecho no me pareció terrible, como te digo. La fecha era muy importante, ¿no? Hubiera sido antes... ¿Quién sabe? Yo hubiera votado a favor 50 veces. Muy bien. Congresista Carlos Anderson, muchísimas gracias por estar aquí en una fecha tan especial, en nuestro 59 aniversario. Gracias por la invitación. Son las 8 y 45. Hacemos una pausa para escuchar a nuestros anunciantes y volvemos.